...el micrófono, me daba vergüenza, quería poner, para trascender los primeros pasos, después los acomodamos todos. Le hago una pregunta y le decía, Dios, me es libre, me ponía acolerado. ¿Vos estás borbado? Yo cuando empecé me peleaba con Susana Jiménez, era el niño, ya sabes, esa no era gorda. Era el niño que decía, todo lo que le daban a Susana no le daban a entrevistar a mí, yo decía, sí, es gorda, gorda. Yo decía, sí, es famoso. Con la disimilidad. Claro, digo, buscá la vuelta. Es una cuestión de tiempo y de verdad para mí es muy admirable que todos estos chicos, de verdad se estén exponiendo un reality show con lo crudo que es el género en sí, el reality show, y se estén animando a ser alguien. Yo creo que están todos buscando su camino y eso es extremadamente loable. Las personas tenemos que buscar el camino. Hay una segunda parte, mis amos, voy a hacer un comercial y tenemos más para despellejar la analiza. ¡Ay, qué fuerte! Porque se trata con el cuchillo así. Vamos a ver lo que YPF está haciendo por la seguridad vial en la costa. Hola a todos, ¿cómo les va? Estoy en Mar del Plata, en el stand de Haces al Volante, el lugar que YPF montó para que ustedes disfruten y aprendan en familia. Para comenzar, les quiero presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Bienvenido, Campi, querido. ¿Cómo le va? Súper bien, Leo. ¿Cómo bien? ¿Disfrutando el stand de YPF? En la estación de YPF, muchísimo. Muy bien. Tema, celular cuando uno maneja. No, celular no va. Que no puede estar hablando por teléfono, manejo, mandándome... Yo vi, ¿qué te mando? Mandando mensaje, ¿qué te digo? Como el GPS, ¿no? Debe estar concentrado. Está muy bien lo que dice Campi, es muy importante, así que si ustedes tienen que atender el celular o chequear con el GPS, estacionan primero en un lugar seguro y después lo hacen. Este consejo y muchos más estaremos durante todo el verano con ustedes. Ayudanos a cuidarte. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Cada vez que viajo hago el paso del cinturón. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Recién cuando llegamos me suelto el cinturón. Bueno, ponete el cinturón porque viene la segunda parte de la nota analiza con la madre ahora. A ver qué más información nos da la madre. O sea, una madre que saca los trapitos al sol de la hija, ¿no? Vamos a ver qué dice la mamá. Algunas cosas, vos haces todo lo que podés, conmigo siempre hiciste todo lo que podés, pero hay algunas cosas como que no las sabés tratar, que te exceden. Cuando... Este tema que yo tengo alimenticio, vos lo sabés, y vos me ayudás porque vos me ayudás.